Hola amigos, bienvenidos a Monster Legends Vamos al evento Bueno, pues acá como pueden ver Solamente me faltan 3 monstruos que conseguir Y bueno, este que está aquí Pues ya casi lo consigo 111 gemas Me parece que me faltan poquitas Todavía faltan 3 días Con 17 horas Supongo que voy a poder conseguir A este otro también Bueno Espero conseguir a este, creo que este ya no lo voy a poder conseguir Como ven aquí Bueno, no he recolectado Voy a tratar de recolectar No he recolectado Y bueno, a ver si me sale Algunas de esas Pues no veo por ningún lado que me salga ninguna Bueno, por fin me salió Una o No sé si es una nada más o 3 Creo que es todas las que me van a salir Parece que es todas Y bueno amigos Voy a sacar a este también Para ver si puedo conseguir Bueno, no me dieron por aparear Y bueno, voy a tratar de Alimentar a uno A este que está acá Voy a tratar de alimentarlo Para ver si puedo conseguir también Pues no veo que me den nada Bueno, por fin me dieron una Vamos a ver otra vez Le voy a dar hasta el Hasta el 10 Y bueno, parece que es todo lo que he podido conseguir A ver, vamos a ver Como quedamos Bueno, ya nada Ya nada más faltan 80 Si le bajé algo Este ya terminé Esta es la que necesito Por cruce Voy a tratar de cruzar Voy a tratar de cruzar Algunos que Que tarden poco Como es el Juego Cuando trato de cruzar A estos Bien rápido Que puedo conseguir Que puedo conseguir Esta por aparear He apareado muchas veces A estos A estos dos Estos dos Y no tarda nada 14 segundos Y como ven Con esta he conseguido Todos Con esta combinación He conseguido La mayoría de estos Que son cuatro Para cruzar Y bueno amigos Mientras está Pues vamos a la mazmorra De comida Bueno esta todavía No la empiezo Pero Esta ya Ya la empecé La otra todavía Voy a tener tiempo Y bueno Es hora de pelear Ya subí un poco más De nivel a mis monstruos Los que tienen Estos de tierra Los puse a nivel Los puse a nivel 80 Y bueno Solamente a este Solamente a este Este que está acá No lo he subido a nivel Está a nivel 70 Pero bueno Ya tienen mejor nivel Voy a tratar De subirlo más Porque siempre Me andan ganando Y bueno Parece que Estos Aquí todavía Está un poco Más fácil De De ganarles A estos Es más difícil En En el otro Bueno Pues ya gané Aquí no me gusta Porque siempre Te dan bien poquito Es raro Que te den Trato de ponerla Aquí Pero es raro Que le Le des A una De estas Siempre Le atinas Donde dan Nada más Uno Muy poquito Y bueno Amigos Acá en el mapa De aventura Pues Como ven Ya estoy Hasta acá Vamos a ver Aquí Bueno Nivel 70 Espero que le pueda Dar en la torre A esta Este monstruo Me gusta Ya lo conseguí También Este monstruo Medusa Se ve Padre Lo conseguí No recuerdo Si en un evento O no recuerdo En donde Pero si Lo tengo ya Y bueno Supongo Que Ahorita Me va a salir Otro Bueno Parece que Ya Se resiste A caer Pero en fin Bueno Supongo Que van a venir Otros Bueno Pues no No vinieron Más Que bien Lo malo Que nada más Conseguí Dos Estrellas Pero bueno Amigos Aquí es donde Pueden subir Rápido De nivel Ganando Estas batallas Acá en el En el mapa Wow Me gané Una de dos Me parece bien Aquí es donde Pueden subir Rápido De nivel Y bueno Será fuerte Pero bueno Vamos a alimentarlo Para ver sus evoluciones Está padre este monstruo Me gusta Genial Y bueno amigos Suerte en el evento Espero que consigan todos los monstruos Pienso que no voy a conseguir El último Solamente en el que estoy Y por ahí a lo mejor otro más Y bueno amigos comenten abajo A ver en que monstruo van Si van a conseguir todos Bueno parece que ya no le puedo dar más Pero la verdad que se mira Bastante padre Y bueno amigos Suerte con este evento Como ven acá 82 gemas me faltan y 2 monstruos Y como dije 3 días Y 7 horas Espero conseguir Aunque sea este Este era el que me gustaba Pero va a ser muy difícil Conseguirlo Bueno no olviden darle like Si les gustó este video Nos vemos en el siguiente Soy Clay Khan Bye 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 Bye